Pues, tal día como hoy, el 30 de septiembre de 1574, al rey Felipe II, que ya se le había pedido un año anterior, con un año de antelación, un lugar para la Inquisición, en 1573, pues terminó cediendo lo que quedaba del castillo de Cueca, que era prácticamente un solar. Quedaban los restos de muralla y, bueno, el castillo que hubo aquí estaba prácticamente derruido. Y entonces el rey les donó el castillo, pero con una condición, que si en algún momento él o sus sucesores lo necesitaban, se derruirían las casas de Inquisición y se construiría otra vez el castillo de Cueca. Eso nunca más sucedió. ¿Por qué no sucedió? Pues porque la Inquisición estuvo aquí hasta 1808, en ese momento llegan los franceses a Cueca, en junio de 1808 exactamente llegan, con la Guerra de la Independencia, y estuvieron aquí hasta 1812, cuatro años. Y durante esos cuatro años este edificio se convirtió en un cuartel. Ellos estuvieron aquí atrincherados y, bueno, pues desde aquí. Entonces se marcha en 1812 y una vez que abandonan el edificio lo volaron con una carga de pólvora, saltó por los aires la mitad del edificio, y, bueno, poco después se le expropia a la Inquisición con la desamortización. La ley desamortizadora le incauta a la Inquisición sus bienes, entre ellos el edificio. El Ayuntamiento de Cuenca fue el que pasó a gestionarlo y, bueno, se convirtió después también en cuartel durante las guerras carlistas, cárcel provincial de Cuenca a finales del siglo XIX, se convierte en cárcel del Partido Judicial de Cuenca hasta el 18 de diciembre de 1972. Entonces, el rey ya nunca recuperó el castillo de Cuenca, pero en la entrada, si todo el mundo que pasa se da cuenta, si nos fijamos, corona la puerta principal, el escudo de armas de Felipe II.